¡Un beso de pañanudas! ¡Qué romposo, eh! ¿Qué pasa? ¿Ustedes son palabras para todos tus amigos que vinieron de cistero? Por favor, eh. No, unas palabras para tus amigos. Muchas gracias, que te acompañes. Sigue bailando, no vienes como bailas, eh. ¡Ah, perdón! ¡Nos sintamos mucho en el medio! ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Sí, por sí, por sí! ¡Eh! 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 ¡Eh!